El cuerpo de un adulto mayor fue hallado sin vida en el municipio de Curití. Al parecer se trataría de un suicidio. Otro hecho lamentable ocurrió este lunes hacia el mediodía en una vivienda del municipio de San Gil. Allí un joven, al parecer, decidió quitarse la vida. Operativo de cierre de las ventas de carne y pescado en el mercado de San Gil por parte de la Secretaría de Salud de Santander y la Policía. Por su parte, los comerciantes de productos cárnicos ubicados en la plaza de mercado de San Gil manifiestan incumplimiento por parte del alcalde para la adecuación de la planta física según normas ambientales. Ocho sacerdotes de la región guanentá fueron trasladados de parroquias. Aparatoso accidente de tránsito se registró el pasado domingo en la vía San Gil-Barichara. Se trató del volcamiento de un automóvil. Desde la Secretaría de Tránsito y Transportes, decisiones sobre la movilidad en San Gil. Accidente de tránsito en la vía San Gil-Charalá deja mujer lesionada. Uno de los involucrados huye del lugar. El volcamiento de un carro tanque en la vía San Gil-Bucaramanga, jurisdicción de Aratoca, generó alerta en las autoridades debido al derrame de aceite de palma. CDA, Centro de Diagnóstico Automotriz contra San Gil, hace balance en la presentación de sus servicios. Dos accidentes de tránsito se registraron durante el pasado fin de semana en jurisdicción del municipio del Socorro. Estudiantes de Paramito en Barichara sí podrían graduarse este año. Embalse Topocoro tendrá el primer CAI fluvial del país. En Deportes, rodó el balón del Campeonato Veredal de Microfútbol organizado por John Ortiz Rondón en el Coliseo Lorenzo Alcantuz.